Música Hola que tal amigos Hoy estamos nuevo por acá muchachos Y bueno muchachos en este video Como yo hice una encuesta En el video anterior De aplicación para intro O juegos hackeados Entonces yo me puse a revisar esa encuesta Y la que gano Aplicaciones para intro muchachos Pero entonces Yo me puse a buscar Me puse a buscar cuáles aplicaciones Era mejor para intro Y solo encontré una muchachos Solo encontré una Se llama intro maker Más adelante les voy a mostrar Como aparece y tal Como pueden hacer Como pueden hacer Bueno En el video les puedo explicar Como hacer las funciones muchachos Entonces espero que se suscriban Leen like el video Ativen la campanita Para que si no Vengan uno de mis videos muchachos Y tu los avise cuando yo suba Un nuevo video muchachos Y que comenten Acá en los comentarios Y también acá les voy a estar Dejando mis redes sociales muchachos Entonces Gracias por todo su apoyo muchachos Y seguiré trayendo Contenido de la mejor calidad Solo es que me digan En los comentarios muchachos Y Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!